Que no se ve en ti más Caleta menos calor A mi siente verde Yo único que le ayúdame Me quita menos calor A mi siente verde Yo único que le ayúdame 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 Me quita menos calor A mi siente verde Yo único que le ayúdame 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 Don't let the red, don't let, don't let the gold